A dedo hacia España, no puedo gastar más de lo que gana Un chico como yo, un chico como yo, soy viajero sin dinero Hay cosas que nunca pagarás, hay cosas que valen mucho más Hay veces que uno puede decir solo gracias, 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 gracias Confié al camionero, confié al mundo entero Y nada malo pasó, nada malo pasó, perseguí al milagro Siempre habrá más problemas, siempre pasan más desgracias En mi cabeza loca que en la realidad Que en la realidad Mejor es la realidad Mejor es la realidad Hay cosas que nunca pagarás, hay cosas que valen mucho más Hay veces que uno puede decir solo gracias